La casa de sus padres, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás? Nos contactamos a esta hora. Yulia, adelante. Sí, Yulisa, estás al aire. Claudia, Pamela, así es. Muy temprano informamos sobre el caso de Shirley, una mujer de 41 años que, según lo que nos contó, hace un año aproximadamente fue desalojada de su vivienda en la cuadra 1 de Saint-Tropez, en el distrito de La Molina. Pero hace unos días, Shirley está viviendo en estas condiciones, en la calle, y como ustedes observan, todas sus pertenencias se encuentran en la vereda. Ella tiene una mascota que vive también junto a ella en este pequeño espacio en la calle, y también tres gatitos. Según lo que han denunciado los vecinos, pues, ella tiene varias enfermedades, ella está sufriendo también, o está llevando un tratamiento por depresión y ansiedad por diferentes episodios que ha vivido, según lo que han comentado los vecinos. Precisamente ahora ha llegado la policía ante la denuncia de los vecinos, ya que, según lo que nos han comentado, durante la mañana, la madre y la hermana de Shirley intentaron desalojarla ahora de la vía pública. Vamos a conversar primero con Shirley, porque ahora mismo los vecinos están coordinando con los agentes policiales que han llegado hasta este punto. Shirley, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la denuncia exacta? Tú indicas que te han desalojado hace un año, y hace unos días te desalojaron del departamento que alquilaba tu familia. Buenas, buenos días, aunque para mí no son buenos. Buenos días, el 13 de julio de 2023 pusieron pestillo en mi puerta de mi domicilio, de San Tropez 189, para no poder ingresar. Entonces, yo contacto con una amistad el cual, aprovechándose de los temas familiares, me robó hasta dejarme en la calle. Y aún así, se han aprovechado por el problema de la familia para robarme, para apropiarse con mi mercadería. Entonces, mi mamá ha aprovechado este tiempo que ha estado de un lado a otro para hacerme denuncias calumniosas y obtener una orden de alejamiento por el octavo juzgado de familia, específicamente el magistrado Abner Ebnam Príncipe Mena, el cual, eso hace que yo no pueda ingresar a mi casa. Es más, yo tengo propiedades y estoy padeciendo de... Tengo varias enfermedades, ¿no? Y justo esta semana, mi mamá ha hecho una coordinación con una de las propiedades que estaba alquilando en Ate para que me desalojen a la fuerza. ¿Y qué pasa? Y sí, justamente lo que ella contaba, compañeras, en la mañana ya algunas personas llegaron a este punto con la intención de llevarse a Shirley. Hay un tema bastante largo detrás de este incidente y los vecinos lo saben muy bien, Claudia Pamela. Sí, una historia compleja, pero en todo caso, exponemos el caso para que las autoridades puedan tomar conocimiento de esto. Y nos movemos, gracias, Yulia, hasta otro punto con Carla Tencio. Así es.